Póngase la máscara, retrase la transmisión. Buenas tardes. Estuve una conversación informal con un amigo anoche hablando de lo que estamos haciendo en la protección de alquileres en el estado de California. Hablando de BCAH, hablando de lo que está haciendo la CDC, una semana después de Fanny y Freddy y la gente de HALT que prepararon reglamentos y recomendaciones y me di cuenta muy pronto que no solamente estaba confundiéndolo yo a él, sino me estaba confundiendo a mí mismo. Toda esta área de protección de alquileres y asuntos de desalojos y todo eso pueden hacer que uno se maree, particularmente si usted simplemente quiere saber qué está pasando y cómo podemos evitarlo, evitar que se nos desaloje de la casa por el impacto de COVID-19 y el impacto que tuvo eso sobre mi trabajo y mi capacidad de cumplir con mis responsabilidades financieras. Y entonces tratando de entender todo eso voy a tratar de darle sentido a lo que el estado de California está haciendo en relación con lo que la administración de vivienda y desarrollo urbano en cuanto a las recomendaciones de la CDC y lo que la CDC ha hecho en cuanto a recomendaciones nacionales en cuanto a desalojos y cierres de viviendas. Pero se refiere a una estrategia en el estado y esto tiene que ver con una propuesta de ley que firmé hace 24 horas que creemos que va a proteger a millones y millones de inquilinos en el estado de California. Ciertamente tenemos una página web de hecho y esperamos que esto pueda clarificar y permita que usted y su familia tenga la habilidad de navegar a algunas de las preguntas que se hacen más frecuentemente en cuanto al acceso a recursos para que ustedes puedan tener una respuesta concreta y real durante este momento de tanta ansia. Pero les dejaré con esto. California tiene orgullo de tener el liderazgo en protección de inquilinos en todo el país y ustedes recordarán que tuvimos el año pasado la protección más fuerte contra inquilinos en los Estados Unidos hay un tope en alquileres a nivel estatal. Pudimos trabajar con la legislatura y ciertas recompensas de hipotecas para viviendas. El estado logró liberar 351 millones de dólares para ofrecer ayuda y consultoría, también primas y recompensas para dueños de hogares y también a los inquilinos. Ciertamente COVID-19 ha tenido un impacto profundo sobre todo esto y a pesar de que tenemos protección a inquilinos que es la más fuerte del país, eso no ha mejorado el estrés y la ansiedad que están teniendo millones de dueños de viviendas e inquilinos que están obviamente teniendo dificultades con esta pandemia. Así que hemos estado trabajando muy de cerca con la legislatura a lo largo de los últimos meses, hemos preparado un número de medidas acerca de órdenes ejecutivas que el Consejo de la Judicatura las ha preparado, pero todas ya se han vencido y ahora tenemos que trabajar de una manera más inspirada y juntarnos como la legislatura del gobernador con defensores o personas interesadas de cada una de las partes en este problema. Lo que queremos es lidiar con este problema y tratar de resolverlo y vemos que el impacto que ha tenido este virus en los millones de personas, 5.4 millones de inquilinos están ahora bajo riesgo de ser desalojados, de perder su hogar. Dueños de propiedades también les pueden cerrar, les cierran, les liquidan sus propiedades porque no pueden pagar la hipoteca, porque los inquilinos no están pagando. Por esta transparencia pueden ver que el impacto desproporcionadamente ataca a las comunidades afroamericanas y latinas en el estado de California. Son comunidades muy vulnerables de ser desalojadas y de estar en la calle. Tuvimos una encuesta y en el estado de California, la encuesta muestra que los inquilinos como clase en este estado ha tenido entre 50 y 66% de caída en su ingreso desde que la pandemia ha empezado. La pandemia y eso es profundamente y claramente algo de gran impacto. De modo que esta propuesta de ley ha sido fundamental para estabilizar por el momento esta realidad para millones de personas en California. Lo que tenemos es nueva protección para desalojos, donde inquilinos llenan un formulario, una declaración de dificultades donde declaran que COVID-19 ha causado impacto sobre su habilidad de pagar el alquiler mensualmente. Ya hemos extendido nuestras protecciones hasta el primero de febrero del año próximo. De modo que no habrá desalojos para personas que no pagan el alquiler en relación con COVID-19 hasta febrero de 2021. Hay provisiones en la propuesta de ley, por supuesto, que hemos avanzado. Para personas que sí pueden, queremos que ellos hagan pagos parciales durante los próximos meses, que es aproximadamente el 25% mínimo, por lo menos el 25%, para ayudar a apoyar este esfuerzo colectivo. No solamente estamos apoyando a los inquilinos, pero queremos ser sensibles hacia las necesidades de los dueños de pequeñas propiedades, gente que simplemente tiene unas cuantas unidades que tal vez heredaron una propiedad o han ahorrado dinero y pusieron todos sus ahorros en unas cuantas unidades de alquiler y ellos tienen una hipoteca que tienen que pagar y ellos confían en ustedes como inquilinos para que hagan esos pagos, para ellos hacer sus pagos de hipoteca. De modo que todos nosotros tuvimos que ser considerados y todo esto tiene que ver con protección, a liquidaciones para expandir esta lista de derechos para los dueños de hogares y para los inquilenos, para expandir los derechos y los beneficios. Es una forma larga de explicar que todo esto tiene que ver con cómo los bancos interactúan con dueños de propiedades pequeñas y estamos poniendo protecciones allí en esa área también. El esfuerzo, como ya dije, es de hacer que todos comprendamos esto un poco mejor. El Estado de California ha preparado una página web y preguntaré en un momento que la jefa del BCSH, que es la agencia de viviendas en cuanto a esta presentación, ella vendrá y hablará un poco de su trabajo en preparar esta página web. La vivienda es clave. La página se llama housingiskey.com. La vivienda es clave en inglés. housingiskey.com. Está allí al fondo de la pantalla. Esta plataforma le muestra la presentación. También la verán en la página de COVID-19. Entonces, esta página web le dará guía, recomendaciones y recursos, no solamente para inquilinos, pero también para los dueños de hogares y dueños de propiedades. Y ahí usted verá los detalles de estas protecciones nuevas, qué hacen y qué no hacen estas protecciones, y tratará de explicar todo esto de una manera que no solamente usted pueda comprenderlo, porque su abogado también pueda comprender. Hay cajas de herramientas, recursos de ayuda legal y también listas de preguntas frecuentes. Ahí está una imagen estática de esa página. The housing is key. Ahora es apropiado, entonces, que yo le dé la palabra en esta presentación a Lourdes Castro Ramírez. Ella ha trabajado arduamente como la jefa de este departamento. Ellos han hecho un esfuerzo muy grande para que esto tenga significado para todo el mundo. Todos los californianos, ellos serán parte de nuestros pensamientos. Y siempre estamos pensando en que este estado, que es un estado muy diverso, en una democracia muy diversa, de modo que reconocemos que hablamos muchos idiomas, a veces hablamos más allá y no nos entendemos por hablar más de la cuenta. Queremos asegurarnos de entendernos bien con todo el mundo. Lourdes está aquí para explicarnos un poco mejor y tal vez hablará también un poco en español para ustedes. Adelante, Lourdes. Muchísimas gracias, gobernador Newsom. Como acaba de mencionar, yo soy Lourdes Castro Ramírez. Soy secretaria de la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda. Quiero reconocer el liderazgo del gobernador. Estoy de acuerdo. Cuando dice que es importante que el sistema de vivienda tenga sentido, creemos firmemente que tenemos que hacer mucho más para coordinar y asegurar que tengamos un sistema de viviendas que brinde viviendas a los desamparados y a los propietarios. Sabemos que durante esta pandemia muchos inquilinos han tenido dificultades al pagar el alquiler y están a un cheque, un sueldo de pagar el alquiler y perder su hogar. Gracias a la nueva ley que firmó el gobernador el lunes con el liderazgo de la legislatura, ningún inquilino puede ser desalojado de su hogar si experimenta penurías económicas por la COVID-19. Como mencionó el gobernador, estamos emocionados el poder lanzar este sitio de Internet dedicado para educar y brindar los recursos que los inquilinos, propietarios y dueños necesitan y navegar las protecciones para cerciorarse que nadie pierda su hogar. Esta Housing Ski es una campaña que le brindará a los californianos información en múltiples idiomas con los recursos, cómo están delineados. Así que le invitamos a que visiten esto COVID-19.ca.gov o HousingSki.com. Ahora quiero compartir algunos comentarios en español. Quiero cambiar el idioma para hablar en español con los miembros de la comunidad. Buenas tardes. Soy Lourdes Castro Ramírez, secretaria del Departamento de la Agencia de Vivienda, Servicios al Consumidor y Negocios. Y durante esta pandemia, todos sabemos que muchos inquilinos han tenido dificultades para pagar el alquiler o la renta. Y es posible que estén a un cheque de perder su apartamento o su casa. Gracias a una nueva ley firmada por el gobernador con el apoyo de la legislatura, el gobernador Gavin Newsom este lunes firmó una ley donde ningún inquilino puede ser desalojado de su casa si está pasando por dificultades, especialmente dificultades asociadas con COVID-19. Las protecciones van a estar disponibles hasta el 31 de enero del 2021. Hoy nos complace también en anunciar una nueva campaña, la campaña llamada La Vivienda Esclave, HousingSki. Otra vez, La Vivienda Esclave. Los californianos pueden visitar COVID-19 o La Vivienda Esclave para tener acceso a los recursos necesarios para mantenerse informados y también para tener acceso a estas protecciones. Esta campaña permanecerá vigente no nomás durante el COVID-19, pero el plan es de seguir dando recursos a la comunidad. También hay información para los propietarios de viviendas para ayudarles a cómo navegar los recursos. Y el sitio tiene formularios, tiene formas para ayudarles con este proceso. Están disponibles en español y en otros idiomas. Estamos comprometidos a brindar la mayor cantidad de información y los recursos necesarios para que todos los californianos puedan tener acceso a una vivienda digna. Muchas gracias por su apoyo y por estar con nosotros durante estos momentos tan difíciles. Con eso, invito al gobernador para que siga su presa. Gracias, Lourdes. Pues esa es la página y espero que todos aprovechen esa página en un esfuerzo de obtener la información y la comprensión de lo que ocurrió durante las últimas 24 horas. Tal vez habrán oído que el gobierno federal creó ciertas recomendaciones a través de la CDC que indican protecciones para inquilinos que duran a través del año, hasta el final del año. Nuestras protecciones no se ven impactadas por esas reglas o reglamentos federales. Nuestras protecciones van un poco más allá que las del gobierno federal. No hay tope de ingreso como lo tiene el gobierno federal. Nuestros beneficios son hasta febrero, no hasta el final del año. La referencia a Fannie Mae y Ferry Mae, el desarrollo o la oficina de desarrollo de vivienda, eso por supuesto va en otro carril, pero en general, en términos generales, nuestra asistencia a hipotecas y a dueños de viviendas están protegidos en esta nueva ley. No queremos confundirlos, simplemente queremos que encuentren su lugar en esta combinación de factores. California ciertamente está trabajando más agresivamente, creemos más que ningún otro estado en este país, y esta guía de recursos, esta página web, esperamos que clarifique cualquier pregunta que tengan. Y una de esas preguntas, por cierto, que tal vez tengan ustedes es, yo vivo en una comunidad, de hecho van más allá, todos los locales, todas las reglas y reglamentos locales no se ven impactados por las recomendaciones federales, simplemente cumplen con lo que hace el estado de California. Así que hay que un poco ir revisando todo, y esperamos que con esta página, housingiskey.com, esperamos que esta página les permita entender un poco mejor todo, y quiero agradecer el trabajo maravilloso que ha hecho la legislatura de California y el liderazgo, mucho personal clave que ha trabajado de una manera muy diligente y agresiva para que se cumpliera esta ley, y literalmente terminarla y firmarla antes de la fecha límite de la medianoche, el lunes en la noche. Lourdes acaba de mencionar que no es solamente asuntos de vivienda, sino que ella habló de las personas desalojadas, las personas sin hogar. Definitivamente estas dos cosas están conectadas, hay millones de personas en California que están bajo riesgo de ser desalojados de sus hogares o apartamentos, y obviamente tienen impacto y queremos terminar con los desalojados. Con este problema en California ya ha sido la prioridad más importante de nuestra administración. Ahora que tenemos el COVID no hemos olvidado esa responsabilidad. Ciertamente queremos lidiar con las personas desalojadas. Empezamos el año con esto como nuestra prioridad y seguiremos enfocándonos en este problema hasta el final del año, y les aseguro que por muchos años hacia el futuro, como debemos hacerlo, seguiremos haciendo más y mejor en este espacio. Entonces quería darle a la gente una reseña muy breve en cuanto a algunos de estos esfuerzos. El año pasado tal vez vieron y hablamos mucho de esto, hemos apoyado muchísimo el problema de los desalojados en ciudades y condados con dinero adicional que no han tenido en el pasado. Cerca de mil millones de dólares en apoyo directo para los desalojados. Eso no es el portafolio completo de vivienda, sino específicamente para el problema de los desalojados. No es un asunto de gastar dinero, lo reconozco. El punto de vista es de tener recursos para hacer las cosas diferentes. Y es base en nuestro punto de vista, nuestro acercamiento a esto. Ahora que nos acercamos a este nuevo año, estamos preparándonos con 600 millones de dólares que lo preparamos en nuestro presupuesto que ha tenido déficits, más de 628 millones de dólares más en un fondo de emergencia para ayudar a ciudades y a condados para resolver las consecuencias de la pandemia. Y este año también hemos puesto 600 millones de dólares en un proyecto de iniciativa llamado Home Key. Ya hablé anteriormente y ahora hablaré un poco más de esto, pero en general 1.25 mil millones de dólares más que el año pasado, a pesar de que hemos tenido déficits en nuestro presupuesto, porque es importante trabajar acerca de los desalojados de manera de emergencia. Como lo decimos en psicología, queremos interrumpir el patrón de lo que vemos en las calles y en las aceras y las banquetas. No soy ingenuo, yo veo lo que ven ustedes. Les aseguro que estamos solamente empezando con estos esfuerzos. Está un proyecto que se llama Project Home Key, es el programa Room Key. Solo desde abril, esta transparencia es importante. Solamente desde abril, creamos una idea, nos fijamos en esta crisis de COVID, en lo que tiene que ver con los desalojados. Y hemos proporcionado vivienda para 22 mil personas solamente en los últimos meses, años y años para crear este sistema. Y de la noche a la mañana, solamente en los últimos 120 días, logramos servir a 22 mil personas. Hemos requisado 16 mil habitaciones de hotel, 344 hoteles y 55 condados de nuestros 58 condados están recibiendo este servicio, incluyendo tres áreas tribales de indígenas. Este es un esfuerzo sin precedentes y queremos crear sobre ese, queremos crecer sobre este programa. Hemos tenido más puntos de acceso que son 1,345 casas rodantes que pudimos preparar para vivienda en 26 condados y dos naciones tribales de indígenas. 1,345 casas rodantes. Estas fueron entregadas y no son solamente para una persona. Muchas familias viven en estas casas rodantes, muchas personas que viven como comunidad en estos hogares. Y eso pues ha sido parte de nuestra respuesta de emergencia para lidiar con esta crisis. Todo esto es parte, una vez más, del proyecto Room Key. Pero como ya dije, este esfuerzo Room Key está uniéndose a la estrategia Home Key, más permanencia. Esto fue emergencia y ahora estamos creando una respuesta que es para permanencia. Y yo creí por mucho tiempo, sigo creyendo que el problema de los desalojados se resuelve apoyando la vivienda permanente. Y muchas veces he dicho que los refugios resuelven el dormir, pasar la noche, pero la vivienda resuelve otros problemas más profundos. Yo he tenido el prejuicio durante muchos tiempos sobre obtener vivienda. La vivienda es orgullo, un lugar donde puedes cerrar tus posesiones. Y una vez que tienes eso, podemos resolver otros problemas que tienen que ver con por qué la gente termina en las aceras. Si usted vive bajo la intemperie o debajo de una autopista, uno dirá, bueno, tal vez no deberías drogarte. Y es más difícil de convencer a una persona si no se siente segura, si no puede dejar sus posesiones en algún lugar y puede respirar tranquilo y puede empezar tal vez a ver el contexto de sus condiciones que llevaron a esa situación. De modo que esa es la razón por la cual hemos hecho tal esfuerzo. Y es muy gratificante saber que este esfuerzo fue apoyado por la legislatura y por muchos en la comunidad de personas que trabajan para los desarrollados en diferentes ciudades y condados. Pues como digo, 600 millones de dólares para comprar hoteles y moteles y también edificios de apartamentos en todo el estado para convertirlos de ser para que se conviertan en nuestra vivienda permanente. Mucha es de transición. Muchas de estas unidades pueden ser utilizados para diferentes cosas, pero esto nos da recursos que el estado nunca ha tenido en el pasado. Quiero aclarar una cosa. Como alcalde anteriormente, el estado no se había enfocado en este problema de los desalojados. No ha sido un enfoque en muchas administraciones. No es un asunto de crítica, sino que son los hechos y el enfoque ha sido de alcaldes, no del gobernador y también de oficiales del condado. Que han tenido esta carga de lidiar con este problema. Nosotros estamos tratando de crear trabajos conjuntos, capacidad y ayudar al gobierno local que tiene que impulsar los recursos. Pero el estado tiene una forma muy poderosa de cumplir con estos recursos y recién estamos empezando. Yo reconozco las condiciones a través del estado. Son condiciones inaceptables y vamos a tener que hacer mucho más significativamente en el próximo año. Ahora que estamos tratando de salir del COVID y estamos lidiando con los retos económicos que son evidentes. Esto es algo que tiene que ser nuestra prioridad. Entonces, 600 millones de dólares que fueron apartados en el estado para comprar moteles y hoteles. Y la buena noticia es que 138 solicitudes han sido hechas ya en las últimas semanas de 67 jurisdicciones a través de todo el estado. Podemos decir entonces que se suscribieron más de la cuenta, que el mercadeo fue muy bueno, más del total, que es un problema maravilloso. Sigue siendo un reto, obviamente. Ahora tenemos que conseguir más recursos, además de los 600 millones. Estas unidades deben ser adquiridas antes del final del año, de modo que hay una fecha con destino. O sea, es una fecha límite, no es una solución de final abierto. Esto es algo que el dinero no se va a diluir. Esto es algo diferente, tiene que estar enfocado, tiene que ser preciso, se puede medir, transparencia real. Y más importante aún, está la capacidad de ser responsables y de cumplir con nuestras responsabilidades a nivel del condado y de la ciudad. Llegaron las solicitudes y el precio por unidades mejor de lo que se calculó en el estado. Así que los dueños de unidades no se les ocurra negociar. Vamos a seguir negociando para seguir bajando los precios porque es una estrategia muy atrevida. Y la buena noticia es que estos dolores están siendo estirados más allá de lo que jamás lo hemos anticipado. Quiero pues redondear todo esto porque es muy importante para mí personalmente, profesionalmente, en cuanto a mis responsabilidades aquí como gobernador. Y es una de las cosas sobresalientes que ha resultado por este estrés y por estos esfuerzos que hemos vivido y gracias al COVID-19. Y pues esto es el resultado de nuestro nuevo acercamiento, de cómo obtener vivienda, un elemento de la vivienda como una fundación, como un principio inicial para después tener la autosuficiencia, que es definitivamente el objetivo final. No es una forma de pensar permanente. Queremos que la gente pase por estos pasos de oportunidad para ser autoeficientes, pero necesitan esta primera permanencia, esta estabilidad con Home Key. Y hay muchos programas relacionados con todo esto. Ahora bien, en cuanto a modernos hacia adelante y seguir adelante juntos, esta travesía que la hemos tenido por las últimas semanas lidiando con estos incendios forestales que son históricos. Me reuní con el jefe de FEMA el otro día y con otros departamentos del gobierno, bomberos y fuimos a diferentes lugares en el norte de California que han tenido un impacto muy fuerte por estos incendios. Fuimos al complejo CZU, así lo llaman, hablando con residentes y a oficiales líderes elegidos de todos los partidos acerca de sus esfuerzos para repoblar las áreas que sufrieron impacto directo por estos incendios. Y los problemas de estos incendios y cómo han causado impacto en diferentes partes del estado, pues hay que decirlo, ha causado impacto diferente en diferentes lugares. Actualmente tenemos a 14 mil 900 bomberos que han sido desplegados en los incendios. Hemos visto impacto y hemos visto progreso relacionado con controlar la transmisión. Estamos luchando contra 900 incendios a través del estado que ha crecido en 34 de la noche a la mañana. Ahora son 1.5 millones de acres que se han quemado desde que empezó la pandemia. Hemos perdido lamentablemente las vidas de 8 personas y hemos tenido más de 3100 estructuras destruidas. Y por cierto, las 8 muertes y el número de estructuras que hemos identificado, eso es actualmente lo que sabemos, pero sin duda que muchas más estructuras serán añadidas a esa lista y recemos porque no haya más fatalidades. Ahora, en cuanto a los complejos más grandes, como los llamamos nosotros, particularmente estamos hablando de complejos de incendios causados por relámpagos en un área geográfica. Muchos de ellos se juntaron y se combinaron en un incendio más grande. Por ejemplo, el complejo LNU, que es el de Napa en el estado de California, el viernes fue contenido en un 35 por ciento con 371 mil acres quemados. Hoy en día hemos hecho progreso, se contuvo en un 76 por ciento y la próxima transparencia, el complejo ZU, 26 por ciento de contenimiento el viernes. Y ayer vimos que este es uno de los bosques más majestuosos que existen en el mundo. De cientos de años de historia, ya ha habido gran progreso allí. El contenimiento ahora es de 46 por ciento, casi 50 por ciento. El incendio de SCU, el de Santa Clara, 35 por ciento contenido el viernes. Cuando fue la última vez que les presentamos la transparencia y ahora más de 70 por ciento, o sea, 72 por ciento de contenimiento. Otros incendios, el de August, en el cual nos hemos concentrado también, se había contenido el viernes en un 17 por ciento, que es un fuego de maleza. Muy difícil de contener, pero ahora se ha contenido en un 20 por ciento. Y el de SHIP, que es otro que hemos presentado anteriormente, que había sido contenido el viernes en un 30 por ciento. Ahora más de 70 por ciento ha sido contenido. De modo que son los incendios más grandes que hemos tenido. El último que quería mencionar es el que tal vez no sea tan grande en escala. Es el es precioso también el SQF, el impacto en los recursos también es importante. Es uno de los más majestuosos también. Son son bosques de secoyas y ha sido realmente muy difícil de controlar. Cero por ciento contenido el viernes y ahora estamos al uno por ciento. Sin embargo, uno por ciento es progreso. Pero ven ustedes el número de acres que se han quemado. Más de 42 mil acres quemados. Estamos monitoreándolo muy de cerca. Pues eso es todo. Entonces, en términos generales en el estado. Y ahora quiero darles una reseña breve y rápida en cuanto a la transmisión de COVID. La semana pasada vimos una reducción en el número completo de casos COVID diecinueve. Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco. El promedio de siete días es cuatro mil setecientos ocho. El primero de septiembre el número es cuatro mil doscientos cincuenta y cinco. Tuvimos cerca de ciento diez pruebas diagnósticas. El número es cuatro mil doscientos cincuenta y cinco. O sea, personas que recibieron la prueba positiva. Siempre nos fijamos en la tasa de positividad de catorce días. Y como pueden ver, ahora ha bajado a cinco punto uno por ciento en el estado de California. Lo interesante y creo que es importante es que este es el de catorce días. Cinco punto uno por ciento. La tasa de positivos del siete por ciento es cuatro cuatro punto cuatro por ciento. O sea, cuatro punto cuatro por ciento de personas positivas en los últimos siete días. Y si lo medimos catorce días, son cinco punto uno por ciento. También ven el promedio de pruebas diarias que está aumentando también el impacto de esos incendios. Ahora que seguimos con progreso en los incendios, seguirá subiendo el número de pruebas diagnósticas. Y el promedio ahora ha sido de ciento diez mil en los últimos siete días. Ahora, hablando de los últimos catorce días, vemos una reducción en hospitalizaciones y también de centro de cuidado intensivo. Ha bajado en un veintitrés por ciento las hospitalizaciones. Y también ha bajado la internalización de pacientes de cuidado intensivo en los últimos catorce días. De modo que ha habido progreso en hospitalizaciones y en cuidado intensivo y progreso real en estabilidad. También ciertamente en la tasa de catorce días y también de siete días. Como pueden ver, el promedio de siete días ha bajado a cuatro mil setecientos ocho personas positivas. Seguiremos entonces haciendo pruebas con más de cien mil en promedio. Como ya vieron, fueron ciento diez mil pruebas diagnósticas. Eso es una buena señal, pero sin embargo, es una señal de que esta es una pandemia muy recalcitrante. Y es una realidad con la que tenemos que lidiar. Y tenemos que recordarles una vez más el poder y la potencia de las decisiones que ustedes tomen. Y eso nos ha ayudado a controlar este aumento en casos. Y las decisiones son ponerse la mascarilla, distanciarse físicamente, lavarse las manos y minimizar el mezclarse con otras personas. Sabemos que ustedes cada vez que ven estas presentaciones, yo repito esta mantra una y otra vez, pero permítanme hacerlo anticipando este fin de semana de tres días. En este fin de semana será muy importante este mensaje, el de ponerse la mascarilla. La importancia este fin de semana de tratar de evitar y minimizar estar fuera de su casa, mezclándose con otras personas que viven en otros hogares, incluso amigos y familia extendida que ustedes tal vez no han visto. Esto es fundamental. Hemos visto esto hace meses. Empezamos a ver progreso a través de un periodo extendido de tiempo y lamentablemente la gente dirá, bueno, parece que ya hemos salido del problema, parece que hemos logrado domar este monstruo de transmisión y podemos volver con pequeñas modificaciones a la forma de nuestra vida. Y absolutamente debemos aprender de ese ejemplo. Debemos saber que ejemplos históricos no nos permiten relajarnos. Tenemos que seguir de la misma manera por los próximos meses. Tenemos que lidiar con esta doble pandemia del COVID-19 y del resfriado común, que ahora empieza la temporada del resfriado. Así que tenemos que lidiar con esta segunda ola y acercarnos a estas vacunas y a resultados terapéuticos de alta calidad que definitivamente tendremos. La pregunta es, ¿qué impacto tendrá usted? ¿Qué impacto tendremos nosotros en cuanto a mitigar esta transmisión? Y el impacto está en tus manos. Está claro tu ejemplo y la potencia y el poder de tus decisiones muy sencillas. Cuatro tareas. Ponerse la mascarilla, no mezclarse con la gente, lavarse las manos y no estar afuera. De modo que estuvimos hablando de muchas cosas hoy con los desalojos y los desalojados y todo esto está conectado, ciertamente. Y todos son factores importantes. De modo que el progreso ha sido profundo en los incendios y yo realmente les expreso mi gratitud a los bomberos, a los hombres y mujeres que forman los equipos de ayuda mutua a través del Estado, a través del país también, que han hecho un trabajo sobresaliente en este momento histórico con estos incendios históricos en el Estado. Y con eso, pues, estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan. Gobernador, legislador, estatal ya ha terminado su trabajo, aunque han aprobado ciertos proyectos de ley de viviendas, policía, porque los líderes dicen que se les acabó el tiempo, el virus acortó la sesión. ¿Conocaría usted la legislación a una convocatoria especial para lidiar con acceso de aprendizaje? Pues yo estoy abierto a eso, he hablado con líderes de la legislatura, hemos hablado durante los últimos meses y ha habido ciertos asuntos de procedimiento a los cuales se refiere usted. Han sido dificultades con ambas cámaras. Definitivamente quiero ver esa propuesta de ley y estoy listo para que llegue a mi escritorio para firmarlo. Estoy abierto a eso, pero todo está basado en criterios específicos y una agenda específica de la necesidad relacionada con ideas o cualquier otra idea que tenga que ver con procedimientos o con otras razones por las cuales no hemos podido resolver el problema gracias a COVID-19. Hola, gracias, gobernador. En cuanto a la sesión legislativa, algunos proyectos de viviendas no pasaron, especialmente 11-20, que tienen que ver con los duplexes o las casas dobles que patrocinó Ergens. ¿Piensa usted que debería haber creado más urgencia en esos proyectos de ley? Lo hemos presentado aquí en nuestras conferencias de prensa y hemos trabajado agresivamente con líderes de la legislatura. De hecho, esa propuesta de ley fue aprobada por ambas cámaras. Un ejemplo específico de una propuesta de ley que la gente trabajó arduamente en ella. Las oficinas estaban trabajando, las cámaras trabajando conjuntamente en los paquetes, pero lamentablemente así fue lo que ocurrió. Estamos ansiosos de reiniciar estas conversaciones. Tenemos 18 propuestas de ley del año pasado. Ahora seguiremos viendo más que lleguen a mi escritorio en diferentes áreas y seguiremos trabajando. Estamos comprometidos con la causa, ambas cámaras. Todos los líderes, los que representan a la Asamblea y al Senado. Se ha hecho mucho trabajo este año y estamos preparando las bases para movernos rápidamente en la próxima sesión. Pero una vez más, nosotros estamos trabajando muy, muy de cerca con el vocero Randall y el vocero temporal Atkins. Los líderes están trabajando en estas propuestas de ley. Estamos, tenemos mucha suerte de saber que están acercándose a mi escritorio para ser firmadas. Hola, gobernador. Tengo dos preguntas relacionadas a los parques temáticos. ¿Cómo encajan estos en el plan de cuatro escalones que usted está hablando de las operaciones interiores y luego al exteriores que lo quiere recortar al 50 por ciento? Usted está hablando de que estos parques temáticos, ¿qué progresos han logrado ustedes? Estamos haciendo mucho progreso. La razón por la que los separamos, sí le agradezco por haberlo reconocido. Lo notamos la semana pasada al preparar estas nuevas recomendaciones. Porque todavía falta trabajo por hacer. Pero les puedo decir con esto, hay progreso. Todavía estamos trabajando sobre ciertos detalles. Y tan pronto como estemos en un punto donde podamos diseminar la información, lo haremos. Hola, gobernador. Muchos residentes dicen que están recibiendo docenas de cartas del EDD por los desempleo que no han solicitado y otras personas no saben y piensan que puede ser fraude. ¿Está usted al tanto de esto? ¿Qué le ha dicho el Departamento de Desempleo sobre esto? ¿Y tiene usted preocupación sobre este fraude? Hemos hablado de eso en varias ocasiones. En el pasado la respuesta es sí, estamos preocupados por el fraude en este espacio. Hemos hablado creo hace una semana de ciertas instancias específicas que fueron añadidas al ejemplo de gente que, a través del espectro, no solamente con la oficina de desempleo, pero gente que está tratando de aprovecharse de los contribuyentes y de otros. Estamos trabajando con autoridades locales y también autoridades estatales con autoridades federales también a través de jurisdicciones para tratar de resolver esto y eliminarlo. Le agradezco mucho mencionarlo porque sí es una prioridad importante para todos nosotros a todo nivel, federal, estatal y local. Hola, gobernador. Muchas gracias por la pregunta. No le voy a lanzar ninguna granada hoy. La cuestión de desemparo. Usted habló de esto, del progreso que ha logrado. Claramente se está haciendo algo de logro, pero hay un problema tan increíble. Hay tantas personas viviendo en las calles. Ahora me pregunto que ha tenido tiempo de pensar sobre esto. ¿Qué está funcionando sobre lo que hace y qué es lo que no está funcionando con lo que está haciendo? ¿Y tiene usted algún pensamiento sobre bienes raíces comerciales porque no están en uso, porque la gente está trabajando desde casa y utilizar eso como viviendas? La realidad y la respuesta de eso es sí. Y los gobiernos locales están, ellos tienen la capacidad ahora y los recursos que no han tenido en el pasado y la flexibilidad que no han tenido necesariamente en el pasado para ser creativos en ese respecto. Y en cuanto a fijarse, a modificar el uso y tener la habilidad de mover dinero a nivel local y regional, al mismo tiempo que a nivel de ciudad, también para poder cumplir con esta urgencia. Lo que yo creo es esto. Son un par de cosas. Nos tomó décadas llegar a este punto. Yo mencioné en el estado del estado, en mi declaración del estado que hice hace unas cuantas semanas, todo lo que se anunció en esa declaración. Por supuesto, ninguno de nosotros vio que vendría esta pandemia en cuanto al impacto que ha tenido sobre una visión general del estado. Quiero decir que hemos sufrido un impacto en cuanto al ritmo de algunas de las cosas que hemos promocionado, pero estamos decididos claramente a seguir, a avanzar esas propuestas específicas y más ampliamente la agenda y fundamentalmente para responder a su pregunta, la agenda es, desde mi punto de vista, muy humilde, es que lo que no funciona es seguir haciendo lo que hemos hecho. Hay que hacer las cosas diferentemente. Ciertamente hay programas que funcionan y deben ser replicados, pero hay programas que no funcionan y tenemos que mencionarlos. Solo porque tiene usted un programa, solo porque usted tiene buenas intenciones, no quiere decir que está produciendo resultados reales. De modo que tiene que haber más responsabilidad, tiene que hacerse responsables los gobiernos locales. No pueden decir, esto es problema de otra persona o de otro estado o de otro condado o de otra ciudad. Tomaremos la responsabilidad y tenemos un papel y ese es nuestro punto de vista en cuanto a la vivienda. Tenemos estas ciudades a las cuales les advertimos que tienen que tener un elemento de vivienda en construcción de nuevos edificios. Pues este es solamente el segundo año, nuestra segunda sesión legislativa y nuestro punto de vista es más responsabilidad y transparencia para cumplir con más recursos, pero esperamos también más resultados. Y el área donde yo creo que podemos, en la que podemos estar de acuerdo, es la que puede crear resultados, es enfocarse en recursos permanentes, la habilidad de convertir hoteles, moteles, edificios a costo más bajo y con el tiempo de convertirlos, eso debe ocurrir en asunto de meses, no años y años. Creo que eso nos proporcionará más recursos en el estado que nunca antes y más capacidad de ver resultados, porque usted y yo lo que queremos es ver que la gente salga, no esté en las calles. La gente piensa en los desalojados y yo pienso en ellos de manera muy amplia. Ellos lo ven como una persona, la gente que vive en la calle, es algo crónico. Ese problema crónico de los desalojados ha explotado en los últimos años, es inaceptable y tenemos que atacarlo de frente, tenemos que hacerlo de manera moral, ética, de manera compasiva, pero también tiene que haber responsabilidad y tiene que haber más transparencia. Entonces, mire, yo soy contribuyente, al igual que todos ustedes que están mirándonos. No es solamente de tener más y más y más dinero, queremos ver más resultados y pues este programa, Home Key, tiene que ver con moverse en esa dirección. Es un movimiento atrevido y fuerte. Ha habido unos cuantos millones aquí, unos cuantos millones allá, tal vez 10 millones por acá y la gente cree que es un momento histórico. Así lo hemos hecho hasta ahora, pero estamos hablando ahora de tres cuartos de un millar de dólares. En unos cuantos meses en este espacio tendremos resultados. Nunca hemos visto esto antes. Creo que eso probará que es algo instrumental en darle un reinicio, en una nueva narrativa en cuanto a este problema de los desalojados. Y si no es así, pues nos haremos responsables de eso y crearemos otra estrategia. Pero esta es la más fundamental y desde mi perspectiva esto será un nuevo punto de vista que estamos avanzando ahora en este Estado y ese nuevo acercamiento es algo que mencioné desde el comienzo en mi primera declaración del Estado del Estado. particularmente con la salud mental, por ejemplo, en nuestras propuestas que hemos hablado de CalAIM. No estamos alejándonos de CalAIM, no le estamos dando la vuelta, la espalda. Tal vez tuvimos que esperar hacer esta inversión de 628 millones de dólares. Pero la cosa es integrar la salud física, la salud mental y esto es fundamental en una estrategia real que resuelva el problema de los desalojados. Pero esa propuesta todavía está en su lugar y seguiremos añadiendole con los recursos que sigan llegando. Les aseguro que marcaremos ese momento donde nosotros le daremos la vuelta a la página, a la política del status quo y queremos estar en un punto de vista más iluminado. Queremos pensar más en el éxito al lidiar en estos problemas. Hola, gobernador. Tengo una pregunta más específica en cuanto a esas cartas de fraude del Departamento de Desempleo. ¿Cómo entiende usted qué tan dispersado está esta fraude? ¿Y por qué no habla con los legisladores que haga una auditoría rápida para entender este fraude? Tenemos un equipo nuevo de cinco personas que está trabajando en las últimas semanas en el Departamento de Desempleo. Cinco personas nuevas con una perspectiva y nueva capacidad y estamos tratando de resolver esto en tiempo real. Yo agradezco la urgencia que ha mostrado la legislatura. Compartimos los mismos objetivos y la misma urgencia y lo más importante es que podemos juntar este equipo de gente nueva y es exactamente lo que hicieron para ver cómo está pasando esto. Usted se está enfocando en una sola parte del servicio de desempleo pero hay varios retos. Es complejo y tenemos que lidiar con estos diferentes retos en tiempo real y este ejemplo específico de fraude no es el único ejemplo de gente que está tratando de aprovecharse del sistema y por supuesto más allá de todo eso es imperativo que nos enfoquemos antes del 10 de septiembre de obtener ese aumento de 300 dólares por semana que se llegue a los bolsillos de la gente en sus cuentas de banco 10 de septiembre para que reciban ese dinero para que ese sistema esté en su lugar que son miles de millones de dólares en las manos de personas que de verdad necesitan el dinero y también es una prioridad importante en nuestra administración. Hola, gobernador. Quiero hacer una pregunta sobre las elecciones. me pregunto cuánto piensa que COVID-19 va a afectar las elecciones en noviembre a nivel estatal y nacional y pregunto esto porque el Estado está haciendo muchos planes de planes médicos sobre COVID-19. ahora ¿cómo puede ver usted cómo encajará esto con las elecciones de noviembre y de qué forma? Los políticos no son buenos expertos francamente así que tal vez usted no esté contenta con mi respuesta pero los últimos los próximos 62 días tristemente desde mi punto de vista humilde tal vez tendrán que ver con otras cosas con distracciones con cosas que se convertirán en grandes cosas que se saldrán a relucir para dividirnos el asunto del cuidado de la salud nosotros seguiremos enfocándonos y lidiando en eso y le agradezco que usted hable de la defensa del Affordable Care Act estamos esta administración le ha quitado la última pata una de las tres patas del taburete y pues ha habido consecuencias en eso usted lo ha visto tiene que ver con el impacto de esa decisión del aumento del número total de personas inscritas en nuestro intercambio pero también los costos la idea ha sido reducir el impacto de los costos de cuidado de la salud del crecimiento de los costos que ha sido significativo en los últimos años por el trabajo que Peter Lin y otros han estado haciendo en nuestro intercambio de seguros seguiremos creando más esfuerzos para reformar el sistema medical y es una parte importante de la propuesta CalAIM que acabo de mencionar y seguiremos esforzándonos en los costos de los fármacos de prescripción tratar de unirnos a algún manufacturero para crear nuestra propia industria de California de medicinas genéricas por ejemplo para poder tener más mercadotecnia más promoción y seguir también expandiendo la cobertura con subsidios por ejemplo a la clase media la clase media está bajo grandes dificultades ahora en esta pandemia por estos costos del seguro de la salud y voy a terminar con esto ahora mire la caja A o mejor dicho la puerta A o la puerta Z son las dos opciones ese es el contraste que existe entre estos dos candidatos en cuanto a quien está preocupado por su futuro por su familia por su salud por la salud de su familia literalmente podemos ir hacia atrás a una administración que quiere activamente deshacerse del cuidado de la salud para decenas de millones para decenas de millones de personas con esta expansión del cuidado de la salud desde que existe el Affordable Care Act eso es progreso que se hizo en este país y la otra es la que ayudó a diseñar el programa y crear un ambiente más competitivo para bajar los costos y para crear expansión en la opción pública etcétera claramente desde mi perspectiva muy humilde tienes a un candidato que se ajusta a las necesidades del Estado creando una dinámica donde nosotros podemos acelerar nuestra reforma de cuidado de la salud y tener un socio conjunto para bajar los precios y mejorar la calidad al tiempo que se expande el acceso en tiempo real pues nosotros estamos muy ansiosos y esperamos que esto sea una parte más importante de la discusión en los próximos 62 días pero yo no soy ingenuo yo sé que la política presidencial funciona de manera diferente pero les aseguro que el pase lo que pase en noviembre California seguirá siendo líder y seremos creativos y trabajaremos con a través o alrededor de los obstáculos que se nos presenten de modo que gracias a todos por esfuerzo que han hecho todos ustedes para ayudarnos a llegar a este punto y podemos decir que esta tasa de positivos de 4.1% es muy positiva sigamos bajando bajando esa tasa de positivos más aún nos queda trabajo por hacer para que baje la tasa de transmisiones y nos queda mucho trabajo por hacer en partes del estado hay condados en el estado que están teniendo dificultades más que otros pero una vez más hagan ustedes su parte y nosotros colectivamente llegaremos al final de este camino mucho más rápidamente y este estado tiene mucha resistencia y ha hecho grandes pasos así que gracias nos veremos en los próximos días